Entonces, hay muchachos que te conocen a ti hace mucho tiempo, que te daban pelas a ti jugando aquí. ¿Quién? Tú no lo vas a conocer de nombre nada. ¿Cuál es ese? Logan se llama. ¿Quién? Logan. ¿Lola? Logan. ¿Cómo? Logan. Logan, no, nunca jodió con ese. Ay, muchachos, tú no te acuerdas, pero si te conocen. ¿Y de dónde yo saqué ese nombre, de Máximo y Barrilito? ¿De dónde yo lo saqué? No, 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 ese embute. Pues es que me lo digo. ¿Y tú hablas con la congestión? Sí, él te conoce hace mucho tiempo. Bueno, yo no quiero... Que te daban pelas jugando a ti pelotas. ¿Pero quién? El muchacho que yo te digo, que ya me locan. Logan se llama. ¿Cómo? Logan. Nadie, nadie bateaba más que yo. Muchachos, tú estabas viejo ya con besos, me dijo él que te mataban y te ganaban los cuartos. ¿Qué ha hecho para acá? Oye, bobole. Eh... Oye, muchos saludos, de parte de ahí, best. Ese hombre es bueno, dale algo. Sí. Entonces, bobole, la mano un saludo. Rubia, ¿cómo estás? A Logan ahí, un saludito a Logan. ¿A Lola? Logan. 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 Coño, yo te vine con esos malditos nombres. Ahora se está fácil, bobole. Oye, Logan. Logan. Logan renta car. Oye, Lola renta car. Logan. No, no, no me hable de eso, otra vez no, con esa no. Oye. Háblame de los nombres de aquí, háblame de Bento, de Johnny. Logan renta car. Logan renta car. Lo ponemos fácil. Oye, Logan renta car, bobole. Ajá, Logan. 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 Ajá, Logan. Logan. Logan, así mismo. No, 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 no me meten en eso. Logan renta car. No, 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 otro día, tú tienes que ir ayer. Es que no soy yo, bobole. Si fuera, mira, yo ni viniera para acá, porque es que son los seguidores tuyos. No, que seguidores, no viene con José, es un nombre fácil. Ajá, pero es que son los seguidores y quieren que tú nos den un saludo. Logan renta car. Lola. Logan. Logan. Sí. Logan renta car. Renta car. No lo dijiste bien, pero. Logan renta car. Renta car. O, Lola renta car. Renta car. Ahora tú nos vas a decir un saludo para Logan renta car. Un saludo para renta car. Para Logan renta car. Para Logan renta car. Renta car. Correctamente. Lo dijiste bien, te lo vas a perdonar a eso. Pero oye, Alberto quiere que tú haga un anuncio ahora para dile de él. Tú lo vas a tener que escuchar, este anuncio. Pero tú vas a coger mucho soya y tenés que ponerte aquí, no, fresco. Uye, que voy para arriba. Yo voy para allá también a comprar. Ajá, pues yo imagínate. Oye, vamos a hacerle este saludo primero. Oye, oye, lo has mirado. ¿Y dónde está hablando con esa gente? Esos son enemigos míos. No, ven, ven, escucha a este, ven. Esa gente son enemigos míos. Mira, un saludo que quiere este señor que tú le mandes a su esposa que ve los videos todos los días tuyos. Noche y día, oye, oye, oye. Oye, oye. No, no vaya a pasar. Oye, el saludo es para Albania Collado, la esposa de William. Albania Collado, la esposa de William. No, que ahí sí, sí. Vamos a ver, un saludo para Albania Collado, la esposa de William. Un saludo para Ormania Collado. Albania Collado. Albania Collado. La esposa de William. La esposa de William. Ya, déjalo ahí porque ya. Bien. No le puse nada. Oye. Bueno. Vamos a ver lo que le mande ahí. Es un comercial. Vamos a ver, ¿cuál es el motor? Bien, entra para acá ahora. Escúchalo ahí. Me diga de esta manera. El que quiera comprar un carro bueno, bonito y barato, solamente tiene que comprarlo en flexible. Abro un motor, flexible, abro un motor, que diga de esta manera. ¿Y quién dice eso? Alberto, ¿por qué te mandas eso? ¿Qué hago yo? Dame otra cosa, traigo otra cosa. Ah, pero yo quisiera, va, es que yo te traje. ¿Tú viste de la mujer? No, ya, pues ya van dos a la mañana, vamos a hacer otro. ¿Cuándo vamos a hacer otro? El otro mañana y paso. ¿Tú te lo aprendes? Sí, yo me lo aprendo, va a ver, lo aprendo. Bueno, pero si tú lo pasaste de primero y por escribir papá, escribía pipa, digo. Sí, es verdad. ¿Tú crees que tú lo aprendes, Lucien? No, ese es duro. Bueno, tú puedes ensayarlo. Lo ensayamos y lo hacemos porque... Después, después, después. El comercial es para pedirle de esto. Yo te voy a preguntar cuando la cámara te apaga. No, pero no te preocupes. Tú, apágala, apágala. Oye, esto, Logan Renta Carl. ¿Cómo? Logan Renta Carl. Logan Renta Carl. Renta Carl. Ahí. Logan Renta Carl. Exactamente. Ajá. Oye, ¿y qué es lo que pasa con la gata, Bobolo? No me hablo de gata. Eh, yo quisiera que... No me hablo de gata. Hablame de un ratón, ¿mejor? Bobolo, pero es que hay unos rumores por ahí. Que yo no creo eso de ti. Porque tú me has dicho a mí que tú no comes chinchas y que eso es gente chinchas, tú dices. Yo no me acuesto con porquería. Es por eso lo que me dijeron, que tú y la gata están viviendo. No, esas son porquerías de gente. Y que tú dices que le debes a unos chavos porque lo echaste fiado, dices. No, no te guste. Bobolo, eso hay que aclararlo, Bobolo, porque ahí la gente está diciendo... Los seguidores tuyos, que son muchos, están pensando que tú eres marido de ellas. No, no. Y eso hay que aclararlo, si es verdad o mentira. Mentira, mentira. Eso es mentira. Bobolo, estás sincero, Bobolo. Tienes que ser sincero, dígame la verdad. ¿Qué no? Tú estás viviendo con la gata. Es mentira, es mentira eso. ¿Con la gata yo? Con la gata. Ya lo digo. Que tú dices que nos coge fiado y nos paga. La gata es más mala que lo jurronen y monte. Bobolo, entonces dime. No le doy un saludo al hijo de Alberto, entonces, a Christopher. ¿Eh? Un saludo para Christopher. Para Christopher. 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 No, 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 que tú traes metralla. Por eso el nombre es tan fácil. No, no, no. Un saludo, un saludo para Christopher. Para Christopher. Critico. Mira, otra, otra. No, no, no. Oye, oye. Si tú vas a venir, tú vas a... Por eso que tú me cuajas. Christopher. Tú me sacas la cinta, me la quemas, tú vas hablando de esos nombres. No, Bobolo, pues Dios, pero esos nombres fácil, Christopher. ¿Crítico? Sí. No, Bobolo, pues Dios. Déjame ir. Por mandarle un saludo a Jacqueline, entonces. Ah, bueno, Jacqueline, un saludo para Jacqueline, la única, ahora sí. El hijo de ella, a Christopher. Ah, Jacqueline. Y a Christopher. Y a Critan. No, no, Bobola, señor. ¿Qué hace? Yo tengo los tenis pendientes. ¿Qué más? Los estoy buscando, los tenis. ¿A dónde? Me lo había traído. Ay, si está encerrada la tienda. ¿Tú quieres ir? Camina para que tú veas. Que no, que no quiero... No, no, de mentira. Que está todo cerrado. No, Bobolo, no va a ser comercial, ¿eh, Beto? Bueno, la mejor agencia de carro, la de Alberto, que vende carro lindo y bonito, como el corazón de él. Podés lo fácil, entonces, escucha, flexible automóvil. ¿Eh? Flexible automóvil. Posible. No, flexible. Flexible. Flex. 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 Ahí tienes tú a dañar a la pinta aún. ¿Tú ves de qué tienes? Eso es Guajano. No, oye, Bobolo, flexible. 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 Automóvil. Antóvil. Álalatelo tú. Flexible, Antóvil. No, 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 tú tienes que... Oye, Bobolo, es un reguero, doctores, que quieren que tú le mandes saludos. Pero no, yo le puedo decir, doctor, saludos, doctor, José, doctor, ya te puedo por los nuestros nombres tan desgracias. Pero, Alberto, si está feo, si él cree, si él está contando contigo, pues, ese anuncio. Ay, Alberto, este hombre está trajiendo unos nombres más malos que los de diablo. Pero es que no soy yo. Es que tú lo mandas. No, 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 no. Entonces, Bobolo... ¿Quién me llamó al hombre? Márcalo a ver si lo coges. ¿Eres de exceso? Sí. Cuando yo me cambie. Háblame de esos tiempos, Bobolo, cuando tú jugabas a burles de gomas. Ya jugaba mucho y apostaba mucho y no me ganaba nada. A mí. ¿Qué yo le puedo decir? Cuando tú eras joven. Cuando yo era joven. Cogía, bateaba, cogía, bateaba. Si le decía a uno por ahí que voy, ni la veía la pelota. El que más bateaba, más duro era yo. Pero después de que te daban por este cuezo. No. Después cogió saco, te bajan. Oh, ok. Ese muchacho me dijo que te conoce hace mucho tiempo. ¿Quién? Pero tú no sabes, tú no lo conoces. Porque era muchacho cuando eso. Hace 20 años, Bobolo. Ok, pues yo sí. O sea, tú no te acuerdas ni cómo escribía. Yo no te acuerdas. Yo lo conozco a muchos. Ahora él se llama Logan Renkai. ¿Lora Renkai? Logan. Logan. Logan Renkai. Ahí viene con esos nombres. No, mire tú que ha dañado eso. ¿Y ese mensaje fui yo que lo hice? No, esto está feo, esto está feo ahí. ¿Me estás contando contigo? Sí, porque con esos nombres no. Flexible Auto Mod. Pensible. Alto voz. Oiga eso. Ya pegué, ya pegué. Dice el niño, el amigo mío de Nueva York. Oye, recogí en una funda el cuello. Dice el niño, ya. Bobolo. Batea. Y le digo yo a la segunda base. Pues donde quiera que batee. Dice la segunda base. Por aquí. Y ya, ahí voy. Repárate. Bateé. Y cuando hizo así, tenía la pelota en un ojo. Y cuando volví a batear, estaban en la iglesia todo. Dicen, las mujeres esas son ladrones. Nos estaban allantando. Oye, como cinco mil o diez mil le ganamos. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Sí, era mucho cojito de recogida. Era mucho dinero. Claro. Y eso era jugando con la mano. Con la mano. Sí, sí. Carajo. Es mucho, mucho recogida. Y después entonces que tú jugabas, ¿verdad? Después de jacos. Para caigar y sacos. Después de para la factoría. Sí. El campeón más grande es caigar los sacos. Ay, me imagino porque ese esporte tuyo. Sí, yo trabajé mucho. Bueno, Bobolito. Yo voy a llegar allí de un brinco, como dicen. Sí. Y vuelvo mañana temprano en la mañana para que terminemos el video de comerciar y de ver esto. ¿Tú crees que tú lo vas a hacer? Sí, lo hagamos mañana. ¿Tú sabes leer? Para dejártelo escrito. No, no. Vea, duré veinte años en la escuela y no pasé de cuyo. ¿Qué vale? Caramba, es verdad que ahora que me acuerdo que tú me dijiste eso. Claro. Bueno, pues yo voy para arriba, Bobolito. A comprar un pollo y traer los chavos y chivis ahí. Claro, yo voy para allá a ver, pero yo no tengo nada. ¿Cómo va a ser? Oye, no es, esto está fuerte. No es, mi. Ahí yo trabajo. Eh, vino para por la boca de los cuartos. Sí, yo lo vi. Él me dijo que vino. Sí, yo lo vi. ¿Y qué pasó? ¿Están enemigos? No, él está como celoso. Que no le mandan ahí. ¿Y por qué será? Báñale. Que se ponga en la fila. Sí, déjame. Sí, déjame. Sí. ¡Báñale. ¡Báñale. ¡Báñale! ¡Báñale!